¡Suscríbete al canal! Con ganas de rozar sus cuerpos, tanto que los rojos sacaron su lado mega estratégico. Por ejemplo, a Lobo lo podemos calentar mucho Eber, Parejita y yo. Concedido mis rojos cuchillitos de palo. Al rojo Fernando le sacaron hasta el bofe. Fer arriba. Ganan los dos rojos en el rebote. A Paola la empanizaron completita sin tocar las pestañas. Es difícil de ahí. ¡Qué es! ¡Qué puede, Paola! ¡Qué puede, Paola! ¡Qué puede, Paola! Y a Yair, Mati y Eliud le montaron un teatrito digno de premio. ¿Qué pasa? ¡Me estrellaste la cárcel! ¡Cállate! Esmeralda la nunca me ensucio corazón grupero jugó. Anotó punto. Pero hija, esto no es mexicano universal. ¡Ey, en pasar el entraje de baño! ¡Hora! Y con usted sola, ve dónde está tu canasta para que vengas y tire eso. O sea, llévate la boca. Dale, dale. ¿Qué quién ganó? ¡Ay, quién sabe! Eso a nadie le importa. Lo único es que si estos come cuando ahí se ponen así, por unas tostaditas de pata, otras de tinga y agüita de Jamaica, por tener una fiesta mexicana lo que ganaron, ¿qué no? Dios es del Hexatlón. Y si les aumentan el premio, yo digo. Pero bueno, entre tanto triunfo rojo, lo que sí me preocupa es que Eber Gallegos ya se volvió comediante. La verdad me despierta mucha energía y emoción en mi alma. Te creas macizo a todas, ¿eh? ¿Río o lloro? Pero eso no es lo peor. Nuestro morenazo del remo padece personalidades múltiples. Primero, San Eliud. No voy a permitir esta clase de situaciones y creo que Yair sí exagera y al final de cuentas lo enfrenté y creo que sí le temblaron las piernitas. Y después, el báculo del poder lo transformó. ¡Black Panther! ¿Dónde, dónde, dónde viste esa jeta? ¡Claro! ¡Si son igualitos! Como igualitas sus mañas con los azules. ¿Sí saben que no están en su pueblo? La alberca no es lavadora. Primero los tenis y ahora la ropa. ¡Gracinísimas personas! Antes de que se me peguen las mañas, yo mejor ya me voy. Soy Martín Farfán y los dioses del Hexatlón ordenan que venga la alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!